Hace un año conocimos el iPhone X y hace unos días Apple presentó los iPhone XS. Nosotros ya tenemos el iPhone XS en su versión Max, vamos a ver qué es lo que tiene en la caja y les vamos a dar nuestras impresiones. La caja no cambia mucho respecto a lo que hemos visto en versiones anteriores. En el frontal, la silueta con el dispositivo, aquí tenemos obviamente el nombre de iPhone y aquí tenemos el logo de la compañía. En la parte trasera tenemos una breve descripción de sus especificaciones y el almacenamiento de este modelo. En esta ocasión, Apple nos pudo proporcionar la versión de 512 GB. Completamente sellado. Vamos a... Esto no tiene nada. Curioso, no vemos el dispositivo luego luego, nada de otro mundo. Ahorita vamos a revisar. Aquí tenemos el iPhone XS en su versión Max. Los audífonos, nada del otro mundo también, con su conector Lightning. Su cable de USB tipo A a Lightning, tampoco, nada del otro mundo. Y su cargador. El mismo cargador que hemos tenido desde hace varias generaciones. Apple lo está metiendo en su modelo más caro de este año. Y ya no tenemos absolutamente nada. Vamos a ver primero los manuales. Obviamente las clásicas estampas. Papeles de garantías. Aquí está la herramienta para extraer el SIM, nada del otro mundo. Y los manuales de usuario. Aquí están. Aquí tenemos el iPhone XS en su versión Max. Vamos a quitarle los olitos. La verdad es que esta sensación es muy, muy, muy placentera. Nos tocó nuevo color oro. La verdad es que se ve muy, muy bonito. Se ve mucho más bonito en vivo y en directo que en imágenes. Y ya. Si quieren vamos a irlo encendiendo. Vamos a ir platicándoles un poquito sobre su diseño. Como vemos el diseño es idéntico, idéntico al iPhone X del año pasado. Si quieren vamos a hacer una comparativa. Este es el iPhone X del año pasado. Y este es el nuevo iPhone XS Max. El apellido Max es porque aumenta de forma considerable su tamaño. Aquí una comparativa de las diferencias. Pero de ahí en fuera estamos prácticamente ante el mismo diseño. El mismo arreglo de las cámaras. La misma posición de los botones. La misma posición del altavoz y del puerto Lightning en la parte inferior. Cabe recordar que también en este año Apple presentó el iPhone XS. Que prácticamente es las mismas dimensiones que el iPhone X del año pasado. Pero con todas las mejoras internas que Apple. Y que ahorita les vamos a ir contando. Vamos a configurarlo. Una vez completado el proceso de configuración. Así luce el iPhone XS en su versión Max. La mayor diferencia respecto al iPhone X es el tamaño de su pantalla. Un panel enorme, enorme, enorme. Una diferencia de este dispositivo es que ahora cuenta con certificación IP68. Lo que significa que ahora soporta más tiempo en el agua a una profundidad mayor. Obviamente Apple no está implementando esta característica para que vayamos y nos metamos a nadar a la alberca con el teléfono. Sino más para usarlo en temas de accidentes. O si se nos derrama algún ríquido encima del dispositivo para que no sufra ningún daño. Apple también dice que ha mejorado los algoritmos de reconocimiento de la pantalla. Para poder usar mejor el teléfono cuando está salpicado con agua. Como se pueden dar cuenta obviamente aquí ya no tenemos un botón de inicio. Así que Apple está apostando todo por su sistema de reconocimiento facial Face ID. Tenemos prácticamente la misma cantidad de sensores. El proyector de puntos, el sensor infrarrojo, la cámara. Todo metido aquí en la parte superior en este famoso notch. Apple asegura que gracias a su procesador y a las mejoras de hardware que está implementando. Hay una ligera mejora en el reconocimiento facial. De aquí en adelante ya este va a ser el diseño que van a tomar todos los dispositivos de Apple. En esta ocasión tenemos un panel de 6.5 pulgadas. Con una resolución de 1242 x 2688 píxeles. Lo cual equivalen a 458 píxeles por pulgada. La verdad es que las impresiones que tenemos de la pantalla es que se ve espectacular. Colores muy muy vibrantes. Además de que mantiene la compatibilidad con contenidos HDR, DS y Dolby Vision. Una de las mejoras que Apple está implementando en el modelo de este año está en su interior. La empresa está estrenando su nuevo chip A12 Bionic. Las mejoras de este chip las podemos ver tanto en el procesador como en la GPU. Así como en el que Apple llama motor neural. El cual está encargado de hacer procesos de aprendizaje automático. Se maneja el mismo CPU de 6 núcleos. Con 2 núcleos dedicados a tareas demandantes. Y con 4 núcleos dedicados a tareas de bajo consumo. Por otro lado la GPU si mejora. Ahora tiene un núcleo más. Pasa de 3 a 4 núcleos. Y el motor neural ahora pasa a tener una mayor capacidad de procesamiento. Hay una mejora interesante en este chip. Y es que Apple está presumiendo que es el primer procesador de 7 nanómetros implementado en un dispositivo móvil. Ya habíamos visto a Huawei presumir sobre su procesador que va a integrar el Mate 20. Pero Apple se está atreviendo a lanzarlo ya al mercado. Ahí no sabemos, no podemos mencionar quién es el primero, quién es el segundo. Pero al final de cuentas Apple está ya en estos momentos ya podemos disfrutar de un procesador de 7 nanómetros. Más detalles de su hardware. La memoria RAM en este modelo es de 4 GB. Y el almacenamiento como lo habíamos dicho puede llegar ahora hasta los 512 GB. Obviamente en el tema de rendimiento pues lo mínimo que esperamos para un teléfono de su rango de precios es que tenga un rendimiento espectacular. Los pocos momentos que hemos ahorita pasado con él pues no notamos obviamente ningún lag ni ningún problema. Obviamente vamos a hacer pruebas más duras y vamos a poner en estrés al teléfono para ver a ver si todas esas promesas que está haciendo Apple en torno a este chip las vemos cumplidas. Apple también está potenciando mucho el tema de la realidad aumentada. Que ahorita le quieren sacar más partido con la segunda versión del kit para desarrolladores. Otra de las mejoras de este modelo está en su cámara. Tenemos el mismo arreglo con dos sensores de 12 megapíxeles en donde uno es un gran angular sin ninguna mejora en su óptica y otro es un telefoto. Donde sí mejora cada cámara es en el sensor. Ahora Apple está implementando un sensor de mayor tamaño que teniendo la misma cantidad de megapíxeles que el modelo del año pasado hace que los píxeles individuales sean mucho más grandes y mucho más profundos. Ayudando así a la captura de luz. Está implementando algo que llama HDR Smart. Es una mejora respecto al HDR que ya conocemos. Como todos saben el HDR se basa en tomar tres fotografías con diferente exposición y después unirlas para crear o aumentar el rango dinámico de las fotos. Apple dice que aún más allá de hacer las tres tomas y de unirlas está implementando algoritmos para mejorar el rango dinámico de las fotos. Apple también está actualizando su modo retrato. Ahora permite seleccionar qué tan desenfocado queremos que aparezca el fondo. Esa característica la verdad es que no es nada nueva. Ya la habíamos visto implementada en un montón de otros dispositivos. La grabación de video también tiene mejoras. Apple está implementando algo que llama rango dinámico extendido. Grabando a 30 cuadros por segundo el teléfono tiene la capacidad de grabar dos clips del mismo video y después unirlos para aumentar así la detección tanto de sombras y de luces en un video. Interesante que Apple está implementando algunas funciones en este iPhone XS Max que ya conocíamos en los modelos Plus. Por ejemplo, si nos vamos a configuración, ahora tenemos el modo panorámico. También si nos vamos a Safari, en este modelo también podemos ver que podemos ocupar varias pestañas en la navegación. Hubiéramos querido que Apple ya implementara el tema del Split View o de tener dos aplicaciones en la misma pantalla, pero pues al parecer Apple ahí sigue manteniendo esas funcionalidades exclusivas para el iPad y en el iPhone nos mantiene así. De ahí en fuera estamos entre la misma versión de iOS que ya conocemos. De hecho ya en su lanzamiento estos modelos ya van a venir precargados con iOS 12 que se acaba de lanzar hace unos días. El sonido también recibió una cierta actualización. Apple asegura que ha mejorado el sonido estéreo. Obviamente si se pueden dar cuenta no tenemos jack de audífonos. Curioso, no vemos por ningún lado, ni aquí ni en la caja, el famoso adaptador para conectar audífonos de jack. En temas de la batería, seguimos manteniendo la carga inalámbrica. Apple dice que hizo un rediseño en las bobinas internas para que nosotros colocando el teléfono en el cargador en diferentes posiciones no haya ningún problema con la transferencia de energía. Obviamente el teléfono sigue siendo compatible con tecnología de carga rápida. Desgraciadamente Apple sigue insistiendo en implementarnos esto. Un teléfono que rosa los $35,000 pesos creo que no vale para incluir un cargador de este calibre. A México va a llegar la versión que solamente tiene capacidad para una SIM física y de ahí ocupa una SIM virtual que Apple llama la famosa eSIM. Con esta versión de software no hay ningún operador que soporte la eSIM del iPhone XS y del XS Max. Pero Apple promete que con próximas actualizaciones algunos operadores se sumarán. Bueno, estas fueron unas breves primeras impresiones del iPhone XS Max. Obviamente vamos a estarlo usando en los próximos días y vamos a traerles un análisis a fondo. Principalmente de su rendimiento y de la cámara. Que son dos puntos en donde Apple está implementando las mayores mejoras respecto al modelo del año pasado. Y para terminar los precios. El iPhone XS Max inicia desde los $26,999 pesos para su versión de 64 GB y llega hasta los $35,499 pesos para su versión de 502 GB que es esta la que estamos probando. Como les mencionábamos también existe el iPhone XS que empieza desde los $24,999 y el XS de 512 que llega hasta los $32,999. De momento son los únicos dos modelos que Apple está vendiendo en México. Pero esperamos que el próximo mes el iPhone XR también llegue al mercado y podamos tenerlo. Bueno Shataqueros, hasta aquí llegamos con este video. Recuerden que la caja de los comentarios está abierta. Si quieren que probemos algún aspecto específico de este dispositivo pueden dejarlo ahí. O también en el sitio o en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter como ShatacaMéxico. En Facebook también como ShatacaMéxico. Y en Instagram como ShatacaMex. Ya saben, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Denle like al video y si pueden, pues compártanlo.